Esos aficionados que han estado hoy aquí jaleando a Fernando Alonso, a Pedro de la Rosa, a Jaime Algués Suárez y a todos los pilotos que han estado, se han marchado realmente satisfechos. Y yo creo que entre las sonrisas también se ha marchado la de una persona muy importante que es Fernando Alonso. En su primer día como ferrarista, en el día que por cierto su padre cumplía años, pues ha conseguido integrarse rapidísimamente al coche, ha tenido una adaptación meteórica y se ha marchado con el mejor tiempo en el bolsillo. Los tres días han sido buenos de fiabilidad, el coche estaba bastante a punto, los dos días que pudo rodar Felipe creo que fueron de gran ayuda para mí también, porque me encontré un coche rápidamente ya fiable y puesto a punto y yo creo que eso también me ha ayudado mucho. Pero los tiempos, no les hagáis muchos casos porque es como si retransmisiésemos siempre los entrenamientos del Madrid o del Barcelona, cuando juegan los suplentes contra los titulares, no sabemos si juegan con dos porteros, con una pierna atada a la otra, no se sabe. Y aquí en la Fórmula 1 pasa algo parecido. Ha sido emocionante el día por ser la primera vez que me subo a un Ferrari, una cosa que llevo buscando muchos años y bonito también porque la gente yo creo que ha disfrutado de Fórmula 1 después de tantos meses de parón. A Alonso le tocaba luchar literalmente con la prensa. Y luego le han quedado fuerzas para firmar autógrafos a los muchos aficionados que aún quedaban por el circuito.